Muy buenos días, te saluda Fernando Morón de NeuroLab Latinoamérica y en esta oportunidad voy a empezar a grabar una serie de video tutoriales para enseñarte a manejar el CRM que estamos ofertando. Para empezar, una de las principales ventajas de tener un CRM con nosotros es que tú vas a acceder al CRM directamente desde tu propia página web o desde el subdominio que tú prefieras. Por ejemplo, en nuestro caso nosotros vamos a acceder a nuestro CRM con el subdominio cuentas.neurolab.club. El tuyo puede ser crm.tuempresa.com o directamente tuempresa.com, el dominio que tú prefieras y se activa tu CRM. Entonces ahí te va a pedir tu usuario y tu contraseña que previamente tú lo has configurado. Toda esta pantalla, toda esta interfaz también se puede cambiar al logo de tu propia empresa y darle la personalidad propia que tú prefieras. Una vez que entras al CRM, puedes observar que aquí tienes algunos indicadores importantes. Por ejemplo, hay un histórico de cuántas actividades, cuáles son las actividades más recientes que tienen tus clientes o, mejor dicho, tus vendedores. Cuáles son las actividades que han realizado tus vendedores en los últimos días. Puedes observar todo el trabajo y hacer un seguimiento detalle a detalle, minuto a minuto de todo lo que hacen el vendedor, tu vendedor. O también tú puedes observar lo que tú has estado haciendo. Aquí en esta pantallita, en ingresos por comercial, también puedes observar un resumen de todas las ventas realizadas. Aquí lo puedes configurar y colocar fechas, entre qué fechas y qué fechas se ha generado esas ventas, ¿no? Entonces, ahí te va a salir todos los datos que tú le digas al CRM. Bien, luego también tenemos aquí las principales oportunidades de negocio que se han generado, las principales ventas ganadas, el embudo de ventas, ya sea tuyos o de todo tu equipo. Y cuáles las diferentes métricas, oportunidades en las que has cerrado tu equipo de ventas, ventas ganadas, ventas perdidas, etc. Entonces, este primer tablero te va a mostrar todos los indicadores más importantes de tu gestión de ventas. Por otro lado, tenemos la opción, si vamos a dar clic aquí en estas tres rayas blancas, tenemos la opción de que, tenemos aquí el apartado de marketing, donde puedes crear campañas, donde puedes, vamos a ver, vamos a crear campañas. Y aquí tú puedes, al dar clic en añadir campaña, tú puedes crear una campaña, por ejemplo, del día de la madre, saber en qué estado está la campaña, cuál va a ser tu público objetivo, cuándo van a realizar esa campaña, cuánto de ventas quisieras hacer, cuál es tu objetivo, cuál es tu costo de producción, costo total de la activación de campaña, cuál es el beneficio que tú esperas recibir, cuáles son las ventas que piensas realizar con esa campaña, cuál es el estimado de retorno de inversión que puedes hacer. Entonces, cuando yo trabajé en un departamento de marketing, se hacía esto, pero en un Excel, y se hacía una presentación PowerPoint, las, digamos, activaciones comerciales, y se planificaba una campaña, y se ponían estos datos. Aquí va a estar, ya se entraba en un CRM. Lo más importante, el tema de la gestión de ventas. Normalmente, cuando nosotros hacemos una gestión de ventas, lo primero que hacemos es agregar un contacto a nuestra lista. Aquí podemos agregar un contacto. Podemos poner aquí, como nombre, Pablito Pérez. Luego, podemos poner su teléfono celular. Podemos poner, ¿De dónde hemos conseguido este cliente? Todo esto se puede personalizar. El origen, si ha sido de sitio web, de Facebook, de boca a boca, etc. Todo lo podemos personalizar. Vamos a poner Facebook. Y luego, ¿A quién la asignamos? A Fernando, a todo el equipo de ventas. Podemos crear muchos equipos de venta. Y podemos agregar muchos más datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, incluso su propia imagen, es guardar solamente la imagen, el contacto. Digamos, hemos conocido a Pablito Pérez en una feria, y agregamos su contacto, su nombre y su número de teléfono, directamente al CDM. Si Pablito Pérez se mostró interesado en uno de nuestros productos, ahí recién creamos una oportunidad. Desde aquí, desde el mismo contacto de Pablito Pérez, creamos una oportunidad de ventas. También podemos crear ahí eventos, tareas, relacionadas, aquí añadí tarea, eventos relacionados con este contacto. Si lo vamos a llamar más adelante, por ejemplo aquí, llamada, ¿A qué hora? ¿A quién la asignamos? ¿Y en qué estado se encuentra la tarea en progreso? Entonces, podemos hacer, ajuntar archivos, podemos poner aquí oportunidades, y añadir la oportunidad. Entonces, una oportunidad de venta que está relacionada a un producto X. Vamos al código X. Factor X. El nombre de la organización, podemos nosotros crear el nombre de la empresa a la que pertenece. ¿Cuánto cuesta ese servicio de código X? Podemos poner 540.000. Tú le puedes poner, 540. Tú le puedes poner la moneda que tú quieras. En este caso está configurado para bolivianos, pero tú le puedes poner pesos colombianos, dólares, pesos argentinos, etc. Fecha en la que estimas cerrar la venta. ¿En qué estado está? Si está en pregunta, en propuesta. Este embudo lo hemos configurado de acuerdo a nuestras necesidades. Pero tú lo puedes configurar de acuerdo a tus propias necesidades de tu negocio y de acuerdo al propio embudo de ventas que tú tengas. Entonces, nosotros te asesoramos en el tema de configurar tu embudo de ventas. Entonces, aquí ya está creada la oportunidad del contacto Pablito Pérez. En esta parte de contactos, entonces, se crean todos los contactos posibles. Se asignan tareas, se colocan correos electrónicos, se pone fecha de cumpleaños. Todos los datos posibles que tengas de los clientes. Los puedes exportar todos estos datos. Los puedes enviar por email, etcétera, etcétera. Vamos, entonces, aquí, luego, ventas. Una vez que esos contactos han manifestado alguna intención de compra por algún producto o han manifestado que van a entrar en nuestro embudo de ventas, los vamos a tener registrados aquí en oportunidades de ventas. Entonces, aquí están todas las oportunidades de ventas. Si son ganadas, si son perdidas. Y podemos exportar, entonces, todas las oportunidades. Vamos a exportar para que después tú veas cómo se puede esto. Analizar en un Excel. Y ya está. Entonces, estas son ya las oportunidades de ventas. Cuando alguien nos dice, si quiero comprar el producto, por ejemplo, de aquí de código N, lo vamos a convertir al cliente en venta ganada. Le damos clic en editar. O lo podemos cambiar de fase de pregunta, lo podemos cambiar de propuesta. O si la venta se realizó, le ponemos cerrada ganada. Y si la venta se perdió, ponemos cerrada perdida. Vamos a poner cerrada ganada. Guardar. Entonces, de esta manera gestionamos una oportunidad de venta. Esta es la base, en realidad, de un CRM. Poder convertir contactos en oportunidades y hacer gestión de tareas de cada cliente. Y luego convertir cada contacto, ir pasándolo de fase en fase. Entonces, y hay muchas otras opciones, como los productos. Entonces, ¿cuáles son los productos que estamos ofreciendo? Y estos productos generarle oferta de ventas, etcétera. Y si tú trabajas con clientes a los cuales tienes que realizarle proyectos, entonces aquí puedes añadir proyectos, ¿no? Entonces, poner un proyecto, fecha de inicio, fecha de fin, a qué cuenta está relacionada, cuál ha sido el presupuesto, y guardar el proyecto, ¿no? Entonces, eso es lo que puedes hacer y poner aquí las actividades relacionadas a cada proyecto y los declines, ¿no? Hitos, ¿no? También tenemos aquí inventario. Aquí puedes colocar todos los productos que tú quieras para saber cuánto estás vendiendo de cada producto. Puedes emitir órdenes de ventas, puedes emitir facturas, puedes emitir órdenes de compra, y todo se puede configurar a tu gusto. Y te podemos asesorar en eso. Como ves, nosotros aquí tenemos el logotipo de Neurolar Latinoamérica. Y aquí en la opción Configuración, Configuración CRM, lo podemos configurar a nuestro gusto. Podemos ir a Configuración, Información de la Empresa, y puedes colocar los datos de tu empresa. Vamos a ver. Aquí entonces cambias los datos de tu empresa. Aquí puedes, le das clic en Editar, y colocas el logo de tu empresa, el nombre, la dirección, el teléfono, y así van a salir tus órdenes de ventas. Como te decía, puedes cambiar cada etapa del embudo de ventas, y eso lo hacemos desde valores de la lista de selección de campo. Por ejemplo, en Oportunidades, hay la opción Fase de Ventas. Digamos, por ejemplo, tu fase puede ser que genere en contrato. Entonces colocamos aquí, Fase, Contrato. Y la creamos la fase, y la podemos subir aquí antes de, antes de ganar. Entonces, vas subiendo, y la vas moviendo. Entonces, de esa manera, puedes configurar todo lo relacionado con tu CRM. Y lo mejor, como te decía, no tiene límite de usuarios. Por acá puedes crear todos los usuarios posibles. Vamos a ver. Configuración, configuración CRM, administración de usuarios. Acá están los usuarios. Tú puedes crear todos los usuarios que quieras, de todo tu equipo de ventas. Puedes personalizarlo de acuerdo a su cargo, al CEO, al vicepresidente, al ejecutivo, al jefe de ventas, al jefe de marketing, poner al vendedor, y crear todo tu organigrama ahí. Entonces, no tiene límite de usuario, no tiene límite de contactos, y tampoco tiene tarifas mensuales que tú puedes pagar. Esto es prácticamente tuyo. Es un código abierto, personalizable para ti, que te lo entregamos preinstalado. Es como cuando en un sitio web, trabajamos con WordPress, que es un código ya preinstalado, y desde ahí lo personalizamos a nuestro gusto. Lo mismo estamos haciendo con este CRM. Así que, con esto, ya te olvidas de trabajar con otra marca, trabajas con tu propia marca de CRM, te olvidas de cuotas mensuales, y lo mejor, puedes gestionar las tareas propias, tuyas como comercial, o las tareas de tu equipo de ventas. Cualquier duda, o si quieres adquirir el código N, nos contactas por WhatsApp, o al enlace que va a aparecer debajo de este video. Nos vemos en el próximo video.